¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y en esta ocasión estaremos hablando sobre Paulo Londra. Así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Ahora sí, ¡iniciamos! Recientemente me encontré con un video de un chico que conoció a Paulo Londra. ¿Pero qué tuvo que hacer para conocerlo? Muy sencillo. Bueno, no muy sencillo. En realidad fue un poco difícil, pero por fin lo conoció. Como todos sabemos, Paulo actualmente se encuentra en Nueva York. O eso es lo que al menos pudimos ver. Muchas personas lo siguen en sus redes sociales y una que otra persona sabe exactamente en dónde se encuentra. Tal es el caso de este chico que supo exactamente en qué departamento se encontraba. Así que lo que hizo fue esperar a Paulo durante una hora y media y por suerte pudo conocer a Paulo Londra. A continuación les dejo el tuit que este chico publicó. Después de stalkear a todo el mundo cercano a Paulo Londra, me fui a buscarlo a su hotel. Esperé abajo una hora y media, jaja. Pero valió la pena. Y a continuación les dejaré el video que este chico grabó cuando conoció a Paulo. Después de una hora y media, pero ando abajo de su hotel. Este chico corrió con suerte, pero hay que estar de acuerdo que no, a todo les pasará. Y muchas veces los artistas se sienten incómodos cuando la gente los está esperando afuera de su departamento, afuera de su casa, de algún hotel. Esto a la vez es muy incómodo, pero si solo es una persona, yo creo que al artista no se le hace nada incómodo. De cualquier manera pudimos ver la humildad de Paulo Londra cuando este chico se le acercó y quiso saludarlo. La verdad hay que reconocer esa parte. Así que pues lo único que quiero es que me dejen su opinión aquí en los comentarios sobre esto. Y nada, de mi parte esto sería todo. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.